¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, este suelo quema! ¿Y entonces? ¿Excuse me? No voy a estar mucho rato en el fuego este, me quema ¿Puedes subir con este, tío? ¿Tú para dónde es? ¿Por qué? Creo que subir ahí arriba, pero ¿cómo? ¡Ah! Soy medio tonto, tío Es que, a ver, llevo sin jugar el juego desde ayer ¿Vale? Y ya no me acuerdo de cómo se juega Perdonadme, perdonadme, ¿vale? ¿Qué coño pasa? ¡Me quemo, me quemo, me muero! ¿Puedo crear el vínculo aquí? No, no me deja ¿Y aquí puedo crear vínculo? Sí, vale No me acordaba de este poder Muere, 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 muere ¿Y ahora? Espérate Vale Ok Aquí puedo Subir aquí, ¿no? Aquí no puedo crear vínculo Joder Esta zona Se las trae, ¿eh? Dios Esta zona se las trae, tío Puedo volar hasta aquí Aunque no sé para qué Para nada Vale, fantástico ¿Cuánto...? Vale Vale, pues sí Tengo que ir para el otro lado Y aquí tengo que subir con esto Supongo Aquí hay algo Oh, no tengo la roca para el mapa Bueno, pero puedo guardar la partida Ey Evasión letal Espera un momento No puedo... ¿Cómo hago ahora? Los he roto sin querer Ah, vale Está vuelto Mierda Ah, vuelto a aparecer Vale, buenísima Aquí puedo seguir guardando Bien ¿Puedo ir por la derecha? A ver qué hay Por la izquierda, perdón Vale Voy a ir por aquí De hecho voy a ir por aquí No sé qué había por la derecha Me ha matado entrando Me ha matado entrando, tío What? Vale, pues vamos a entrar primero aquí Mientras luchan por sus vidas Entre los fuegos de Horu ¿Cómo y naru? 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 Yo luchando en el templo Naru solo deseaba volver a ver a su hijo Qué bonito es Naru, tío No sé, me recuerda mucho a Totoro Llamadme loco si queréis, ¿eh? Además, diría que el juego está muy inspirado En Estudio Ghibli ¡Yos! Es un poco feo, ¿no? Un poquito feo eso por parte del juego Ah, que sigue bajando What? Ay, mierda No sabía que volvía a subir Así mucho más fácil Ah, y quería ir hacia la derecha rápido Uy, chaval, de la que me he librado De la que me he librado Este peñasco va a caer al suelo Ori, estas piedras parecen suficientemente inestables Con mi luz quizás podamos usarlas para que la lava no se siga expandiendo Vale, hemos reducido el cauce de lava Buena, 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 buena ¿Ahora cómo volvemos? ¿Puede ser el viaje de vuelta? ¿En serio? No No Espera Vamos a guardar Ok Vale Ah, no llego Vaya cagada, tío Vaya cagada Por hacer las cosas con prisa Este juego, desde luego Las prisas te las castiga de una manera criminal, eh A los Dark Souls Si vas con prisas Muerte Ah, que vas con prisas Pum Disparo en la 100 Al pozo Deja de tirarme cosas, ya Pesado Vale Aquí, que tenemos ¿What? Ah, la lava No me jodas, tío Tío, yo creo que debería haber checkpoints automáticos, eh No me jodas Creo, de verdad, de corazón Y espero que lo hagan en la siguiente En la expansión En la expansión En el siguiente juego Que por favor Al cambiar así de zona o algo así Se te guarde la partida Porque Llega a ser un poco Frustrante Llevo toda la serie Quejándome de eso ¿Qué hago aquí? Ah, vale No sé yo ¿Cómo va esto? Vale Me imagino que ahora tengo que darle Subirme Y nada Una gilipollas Lo que he hecho Vale Vale, partida guardada No sé si lo he hecho bien Yo creo que sí Si he salido bien Es que lo he hecho bien Verdad Si he salido bien Esto lo he hecho bien Vale Y hemos abierto otro camino ¿Verdad? Buena Estamos para esta zona Tío Uh, ¿hay algo aquí? No Tenía pinta Como de zona secreta Lo voy a guardar aquí dentro Y esquivar Vale Por favor No me dejes morir ahora Ah, gracias Vale Vamos aquí Seis Nueve Gelier ¿Qué haces? Muy malín A ver No sé muy bien ¿Dónde hay que ir? Vale Espera Espera ¿Para qué vengo aquí? Ah, hay que destruirlos Hay que destruirlos ¿No? Vale Hay que destruirlos Bien Pues igual Pues igual no es muy fácil Que digamos ¿No? Me quedo uno Y ese último Como lo rompo Vale No puedo guardar la partida Really Bueno No me hace falta Bien Una más Una más Hostia Pero si Estamos Cerrando el volcán Luego todo esto Va a salir por algún lado Uf Chaval Que así me da Necesito guardar la partida Necesito guardar la partida Por donde era La La siguiente zona ¿Dónde era? ¿Era ahí arriba? ¿Era para allá? ¿Puede ser? Sí Era aquí Pero por favor Quiero guardar la puta partida Gente Es que esto es horrible No puedo crear un vínculo En una zona no segura Y aquí si puedo No puedo Tengo que hacerme esta zona Sin morir Vale No es complicado No es complicado Pero me molesta Tío No poder guardar la partida Vale Se apagó Buena Perfecto Vale Pues entonces Me queda esta Que es la que acabo de abrir Y otra por la derecha Coño Que me han roto El El hijo de puta Te puede romper Los bloques No me jodas Vamos a ver Esta zona Es un poquito XD Ah fantástico A la primera A la primera Let's go Vale Buenísima Cuantos caminos Me he quedado ¿Puedo salir por ahí? Hostia Que no he guardado la partida Tío No he guardado la partida Gente ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo salgo? No puedo creer un vínculo Cerca de enemigos Vale ¿Cómo hago esto? Madre Que bueno soy Vale Pues creo que había Cabrón Vale Por aquí ¿Verdad? Aquí no he ido Creo Aquí no he entrado Es que es ese Orbe de fuego Uy va Vale 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 No Me cago en la... Madre del cordero Me caí Uy, señor Vale, con calma Con calma, eh, que se puede Si no es complicado Hay que hacer bien los saltos Es un personaje, es un salto doble ahí De gratis, ¿por qué sí? Cállate, coño A ver, que... Un poco tonto, eh, Lory No te va a engañar Ay, Dios mío Menos mal que tengo aquí el punto de guardado ¿Te imaginas que tengo que repetir esto Todo desde el principio, todo el rato? Me suicido, tío Vale Vale Ah, que estoy sobre la zona de fuego, tío Ah, por ahí no puedo ir Ah, pero puedo guardar aquí Vale, bien No está ahí, pero puedo guardar ahí Maestro de las llamas Logro desbloqueado No sé, pero... Nice No me jodas que me voy a morir Porque me he tirado En medio de la animación Y me voy Me voy a quemar A los gonzos, tío Ah, no Pues mira, ¿dónde estoy? Había algo aquí abajo No me jodas que tengo que volver a hacer esto Espérate, voy Nada más matar a ese tonto Guardamos aquí la partida Tengo que volver a pasarme esto Tío, a veces el personaje es un doble salto Que no tiene razón de ser Es cosa de... De los controles, ¿eh? Vale Vale, buena, 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 buena Vamos aquí Vamos a guardar la partida Y el siguiente punto está Supongo que estará Aquí Vale ¿Cuántas zonas hay que hacer? Guardamos Ahí va El pilar de fuego Fuera, 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 fuera Vale Más sencilla esta parte, ¿no? ¡Socorro! Retiro lo dicho, ¿eh? ¡Coño! ¡Mierda! ¡Woo! Vale, entonces ¿Qué me queda? ¡Ay! Me queda ese de ahí arriba ¿Cómo subo allí? Espera Me queda ese, ¿eh? Me queda este, ¿no? ¡Aló! ¡No! Voy a morir Ah, no Vale Vale Vale, buena No, tío ¿Qué he hecho? Me he equivocado de botón Ah, bueno Si puedo utilizarlo igual Vale Eh, no sé cómo hacerme esta parte Espérate Voy a ponerme del otro lado Pues creo que le he cagado, ¿eh? Voy a matarme Le he cagado 100% Lo bueno Acué Ah, yo he decided Time I 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 Ah, es para coger la... Bueno, espérate un momento Hay algo aquí Y ahora esta roca Imagino que la podré utilizar ¿Tengo que montar la roca en el elevador? Vale Si pongo la roca no puedo pasar yo, ¿no? Si pongo la roca, ¿cómo paso yo? Ah, vale, sí Tengo que hacer esto, pero desde arriba Hostia, pues ya la roca no puedo utilizarla, creo Ahí va Pues he buclado el juego Aprovecha el buc Aprovecha el buc Let's go Vámonos Uy, de la que me he librado Uy, de la que me he vuelto a librar Tú, el de arriba lo hice, ¿verdad? Ese lo hice, ¿no? Sí, sí lo hice Vale, entonces es que me queda Hay algo por aquí Vale Vale, buena Eso ya está, ¿no? ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? He roto toda la lava O sea, he abierto todos los caminos ya Este lo he abierto ya No sé qué es lo que me queda Este lo he abierto también No me equivoco Ese ya lo abrí también Creo Sí, este ya está también Este ya está Sí, este ya lo hice Este lo activé también Si no me equivoco Sí Ah, mierda Encuentro y hasta ahora el monte Auru A ver, ¿qué es lo que me queda? Tengo que subir 94% Ah, yo voy para arriba, tío No sé si es a dónde debo ir Pero Este lo hice también, ¿no? Que era el 9 Sí Y este de ahí Y el de aquí también El cuadrado Este también lo hice, ¿no? Sí Vamos, yo creo que lo he hecho todo ya No sé si no me voy a ver qué hay que hacer Esto también lo hice ya Esto lo hice, ¿no? Lo suena, no me suena Ah, sí, sí, sí Sí que lo hice, sí Esto también está hecho Y lo de aquí Y lo de la izquierda también Y este también Y este también Y este también ¿Entonces qué coño tengo que hacer? Voy a bajar a la entrada Me tengo que estar dejando algo Porque aquí bajo el nivel de fuego Aquí bajo el nivel de fuego Bajo aquí, pero ¿Qué lo hice? Tío Estoy muy perdido No sé qué coño hay que hacer Voy a mirar en internet Ori And the blind forest Walkthrough ¿Qué coño tengo que hacer ahora, tíos? Me estoy dejando algo, ¿eh? Pero no sé el qué ¿Qué coño hay que hacer? No entiendo Supuestamente aquí la lava Tendría que bajar del todo Me estoy dejando algo, tío Me estoy dejando algún lugar ¿What? ¿Por ahí? Lote, creo que era por ahí Espérate Oh, es por aquí Eso lo he hecho, creo Al menos no me suena haber hecho esto Vale, me he dejado esto, tío Hostia Macho Me he dejado esto Bueno, menos mal que me he dado cuenta Y ya está Y ya está, ¿no? Esa célula me da igual Tú, qué rayado me he quedado, ¿eh? Me he quedado súper rayado Ahora Otra vez eso Qué pesado, tío Ya, me tiran fuego Vale, me muere Vale, me imagino que aquí ¿Ahí qué hay? Ahí no hay nada Vale El elemento de calor está a nuestro alcance Si restauramos los elementos Podremos hacer los efectos de su vida Pues restáuralo Lo que me ha costado encontrar el camino Claro, como La parte de la ola de fuego ¿Sabes? Llegar al final y dije Venga, hasta luego Creo que había que bajar Lo desbloqueado Reavivar ¡Hostias! Me ha aplastado Tira para arriba Tira para arriba Pero quieres Deja de ser el gilipollas Dando saltos Me muero Me muero Digo yo Digo yo Digo yo que a veces El personaje Digo yo que a veces Hace unas cosas Me dan ganas Me dan ganas De cortarte un brazo Me dan ganas de cortarte un brazo Perdón 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 Qué horror de zona, tío. Uy, Dios mío, que se me cae encima. Vale, esta parte la tengo ya controladilla. Esta también. Esta solo está controlada, tío. Quiero guardar la partida. ¡Sube, coño! ¡Qué estrés! ¡Vale! ¡Vale! joder, chaval, que agobio que agobio, tío ¿puedo pasar? ¿dónde estoy? ah, vale ah, vale tenía que levantar la pluma para poder ensayo de error, ensayo de error de eso se trata, ya lo tengo todo controlado vale perdona gerier nada, lo conseguiremos, macho ¿qué pasa ahora? ¿por qué muero ahí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ahí! No te puedo... No te creo Estoy enfadando un montón Hay mucho detalle en esta zona Vale, aparte como era, aparte como era Ah, vale Dale Y aquí toca alzar la pluma, eh Tira para arriba ¿Por qué no sube? No conseguí Tenía que saltar por las roquitas Ella los dejó ahí para que se incineraran Creía haber derrotado mi luz Pero no contaba con Naru Ori, levántate, por favor Esto creo que es el final ya, eh El árbol del espíritu Está cerca Es nuestra única esperanza Vamos, Ori Vamos, pequeñín El árbol del espíritu está cerca Esa más falta un paso más El bosque de Nibel volverá a vivir Va a llegar ella, ¿no? Corre, Naru Mira como salta Duras penas Que claro, ella está cegada por la ira De haber perdido sus polluelos Logra desbloqueado Amor Hmm Huevo Se quema Ahora es ella quien salva al bosque No, 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 no La que creó todo este caos Al final, mira Se sacrifica por ellos Qué estrella más bonita, tío De verdad Es muy Estudio Ghibli Es precioso Esas líneas que salen en la pantalla Salen en esa pantalla Qué bello Qué bello todo Qué bonito, eh, Sori Qué bonito es Uy, mira, un compañero Ahora está dibujado el búho Y el gumo Gumo Gumon Gamon Mira, y ellos incuban el huevo Es precioso Es que ella se sacrifica Ella se sacrificaba por salvar el bosque Después de que le ablandara el corazón Al salvar a Ori Qué bonito, tío Logra desbloqueado El viaje termina Está la edición definitiva Que supuestamente Bueno, supuestamente no Trae nuevas zonas Nuevas historias Secretos Pero yo no Y yo la tengo ¿Sabes? Tengo la edición definitiva Pero instalé esta No me di cuenta Y esta no es la Esta no es la Definitive La música es maravillosa Pero bueno No vamos a ver todos los créditos Nos hemos rusheado el juego En tres capítulos Normalmente tiene una duración De ocho horas y media ¿Vale? Y yo me lo he hecho En cinco horas, creo La búsqueta un pelín alta Pero bueno Vamos a poner esto Para que no veas Que me está rayando la cabeza Cuatro horas, veinte minutos Nos hemos rusheado el juego Impresionante Así que nada Mañana o pasado Tenemos el Wild of the Wisps ¿Vale? Que es la continuación Tengo un montón de ganas Y espero que hayáis disfrutado La serie Ha sido precioso Nos vemos en el siguiente Gente Espera un momento ¿Cómo voy a jugar el rollo? Aquí Nos vemos en el siguiente episodio De la siguiente serie Bueno, en Wild of the Wisps Nos vemos Un fuerte abrazo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!